Y nosotros con Jorge nos miramos y dijimos, es dinero imposible. Fue posible porque ellos hicieron todo, movieron cielo y tierra. José Patiño, Tania Maíz y cómo está la Bianquita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pelo. Bueno, mi amor, qué diferente la cara de ustedes, los ojos. Ustedes estaban agotados, cansados. ¿Qué es todo lo que hicieron? Así mismo, pelo. Y gracias por el espacio. Gracias porque... Empezaba a bucear. Sí. Porque cada espacio que nos dan también es una oportunidad para agradecer. Agradecer a toda esa gente que nos ayudó, las madrinas, los padrinos de Bianca. Y aquí ven que todo valió la pena. José, qué fuerte. ¿Cuántos millones necesitamos de dólares? Y a cuántos millones de guaraníes, pero con la suba del dólar fue a 14.500 más o menos. Millones de guaraníes. Se llegó. Yo recuerdo lo que era el drama de ustedes. Luego se reúnen con el viceministro de entonces. Las promesas, las no promesas. Pero si ustedes no se movían. Hoy no estábamos en esta conversación. Así mismo. Así mismo. Incluso, como dicen los médicos, Bianquita venció la historia natural de la enfermedad. Porque estos niños ni siquiera alcanzan los dos años de edad. Así que que Bianca hoy esté acá. Pero también era un tema a los dos años. Si no lo aplicaban, ese medicamento no le suministraban hasta los dos años. Así mismo. Este medicamento en específico te piden unos requerimientos que es antes de cumplir los dos años. Y la ventaja de este medicamento es que es de única aplicación. Bianca mejoró muchísimo. ¿Desde cuándo? Y como te comenté, desde los tres días posaplicación, vimos que ella dejó de babear. Ella dejó completamente de babear. Claro que siempre aclaramos eso. Le hacemos entender a la gente que el medicamento no es milagroso. Lleva un proceso de rehabilitación. Fue una audiología de la boca. Va en fisioterapia que tiene todos los días, gracias a Dios. También tenemos el apoyo y acompañamiento del hospital Niños de Acostañú. Con todos los profesionales. Que incluso se sorprenden, ¿verdad? Por los avances motores que tuvo. Ella crece en longitud, digamos, en la altura y en peso como cualquier niñita de su edad. Como cualquier niña de su edad. ¿Y ya dice papá y mamá? Balbucea. Mi amor. Así despacito como la escuchaste, pero balbucea. Y le sale, no seguido mamá, pero te dice ma y después vuelve a decir ma. Y lo mismo papá. Qué palabra, ¿no? Lo que debe ser para usted escuchar esas palabras. Increíble. Increíble como le digo, sema. Ahora por fin dormimos. Disfrutamos de ella. Ella no dormía de noche antes. Nosotros lo que no dormíamos de noche. Nosotros no dormíamos. Claro. Pero yo creo que también le transmitimos esa paz y tranquilidad. Porque ella está mucho más estimulada ahora. Seguro. Nos adaptamos. Su papá ya vuelve a trabajar. Estamos a full. Coordinamos. A veces él sale más temprano para irnos al asfixio. Y así andamos. Claro, retomar la vida de ellos. Porque ellos ya no tenían vida, Héctor. Ahora, yo digo, todos los días acá, usted es un testigo, recibimos un montón de casos acá, en todos los medios. Pero, ¿por qué creen ustedes que el caso de su hija llegó al país, fue una causa nacional? ¿Por qué creen ustedes? Ahora ya que pasó todo y pueden ver la película, ¿por qué? Y realmente siempre es una lucha interna, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos trajo esto para que se haga un cambio, ¿verdad? Porque esta enfermedad existió siempre en otros países. Somos un país con mucha corrupción, falta de dinero, excusas por todos lados. Y lo que nosotros hicimos en el momento fue decir, esto hay y irnos para eso, ¿verdad? Y la mejor forma de hacer conocer la historia de Bianca, con mucha humildad, ¿verdad? Y seguir golpeando puertas, ¿verdad? Sin miedo, ¿verdad? Porque 40 puertas que vos golpeabas, porque era así. Pedir notas, escribir, llamar a las empresas que te reciban. Aparecía una empresa de entre esas 40, ¿verdad? O sea, que no fue nada fácil y la resiliencia yo creo que es lo que nos ayuda en todo, ¿verdad? Ellos movieron puertas, cielo, tierra, las redes sociales. Yo digo, Cacupé, la misa Cacupé. Eso es histórico. Para la gente, eso que va a quedar, ese momento es... Para mí son ellos. Impresionante. Pero hay más Biancas en Paraguay, ¿verdad? Solo que ellos fueron los primeros que dijeron, hola, hay este caso. Y hoy día, yo creo que la prensa, si bien está conociendo mucho más el caso, del caso de Bianca, también nosotros hemos hecho conocer muchos otros casos, pero no es fácil cuando no hay mucha voluntad, ¿verdad?, de parte del ministerio. Entonces, yo creo que esas familias hoy día también necesitan nuestra contención. Hay niños en terapia que hoy día están conectados al respirador, que ni un segundo puede estar desconectado al respirador, pero la enfermedad está avanzando bastante. y decirles que estamos con ellos y decirles que también la esperanza no hay que perder, ¿verdad? Y que Marito, por favor, nos apruebe la ley Fonares, ¿verdad?, que está ahí ya en el ejecutivo. Esa ley que yo no sé... Por favor. Esa ley tiene que estar sancionando. Increíble, ¿verdad? Hoy lo que se logró con Cámara de Diputados, ¿verdad?, que ahora va el ejecutivo. Bueno, todas son luchas y luchas, y ustedes bien lo decían en este momento, ella y otra niñita más tuvo, ¿verdad? Sí. Soe, ¿verdad? Sí. Soe. Soe, que ame tipo 2. Ella, gracias a Dios, no utiliza máquinas. Ella, más su debilidad en las piernas, ella no puede caminar todavía, pero yo estoy segura que va a caminar. Y respondiendo también a lo que había dicho, yo creo que en la campaña, si ustedes no creen, si la persona que está escuchando no cree, siempre fue Dios. Siempre fue Dios, porque yo digo que nosotros como papás fuimos herramientas, porque vos alzabas las fotos, los videos de Bianca, increíble, cómo le llegaba a la gente. Sí. Pero nosotros alzamos cualquier foto, las nuestras hablando, no tenía tanto impacto. Con ella. Y me siento orgullosa, ¿verdad?, de que Bianca, teniendo dos añitos, haya movido tantos corazones, ¿verdad?, tanta gente que oró por Bianca, desconocidos que nos escribían, nos ayudaban, se desvivían por Bianca. Sí, sí. Y en plena pandemia, en plena crisis. Sí, el país entero, realmente. Sí, todo el mundo. Y no sé si bien la Argentina, Uruguay, ¿qué país es que también llegaron a la meta gracias a un joven que se tomó la causa como propia? Sí, en Argentina. Ahí está. Todos por Emita. Todos por Emita. Justamente el embajador nos había hablado para pedirle el consejo un poquito y le habíamos dicho que no hay mucho truco, es querer salvarle la vida y visitarla a todo el país. Emita. Y ellos llegaron en cinco meses a su meta. ¿En cinco meses? Dos semanas tenían la mitad del dólar, del un millón de dólar y en una semana llegó una persona que es influencer y le hizo llegar a su meta. ¿Cuántos millones hay en la Argentina de habitantes también? Nosotros somos tan pobres en todo sentido, tan chiquitos. Felicidades por ese inmenso amor. Realmente han demostrado que por uno a hija uno hace cualquier cosa. Por un hijo realmente lucha, no duerme, no vive, la vida es a través de ellos. Y hoy Bianquita está acá, ya está con esta medicación que tanto pidieron los padres. Está avanzando. Ya va al bucea, recién se estaba quejando, no sé qué, no le gustó. Así que, bueno, gracias por venir al programa y por regalarnos esta visita para tenerlos aquí un poquito juntos ya en otro contexto. Gracias, Pelo, gracias al equipo también. Muchas gracias. Sin apuntar a la... Una buena. Muy bien.